¡Ciérvame la ventana, me preve la y ven! ¡Venme una botella, eres toda grande! ¡La grande tipo 12, dime! ¡Cuánto te llame! ¡Dale, deja, dale! ¡Ciérvame la ventana, me preve la y ven! ¡Venme una botella, eres toda grande! ¡Venme una botella, eres toda grande! ¡Venme una botella, eres toda grande! ¡A ti, a murió a ti el mundo, los amigos! ¡Venme una botella! ¡Fuelve un abrazo para todos, a los campos! ¡Merde a los amigos, el onceivo de estas maneras. ¡Venme guerra! ¡Venme una botella, eres toda grave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!